Asiste Arturo Núñez a la reunión de la Coneago en la Ciudad de México Ciudad de México, a 22 de febrero de 2017 El gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió a la reunión de instalación de la Comisión Ejecutiva de Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se realizó en la Ciudad de México El evento fue encabezado por el gobernador de Campeche, Alejandra Moreno Cárdenas quien será el presidente de dicha comisión Al encuentro también asistieron el mandatario de Morelos y presidente de la Coneago Graco Ramírez Garrido Abreu Así como el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell